Buenas tardes, estudios educados. Buenas tardes, estudios educados. Bienvenidos hermanos, yo soy el mundo de las matemáticas. Hoy estamos con Daniela. Daniela, hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ok. Daniela nos va a enseñar a aplicar números racionales, porque estamos en idiomática, donde el estudiante se convierte en... Profesor. Muy bien, Daniela, ¿cuánto es dos puntos de dos mil? Adelante. Entonces, dos mil dividido, dos quintos, igual a ochocientos. Dos mil por dos dividido, cinco, ochocientos, muy bien. Ahora, trescientos es los términos de cuál número. Bueno, entonces, por favor, trescientos, y perdimos el número, ¿eh? La fracción es. Punto, igual, cuatrocientos cincuenta. Trescientos por treinta y dos, cuatrocientos cincuenta. Muy bien, Daniela. Ahora, ¿cuántas veces está un octavo en cinco cuartos? Cinco, dividido en octavo, igual, cuarenta, cuatro, igual a diez. ¡Pero es no!